Lo volvemos a cantar, cuantos quieren escuchar a cantarnos hermana Sabina Vamos a cantarle al Señor, ven hermana Sabina, vamos a cantarle al Señor Y le decimos al Señor, mereces gloria, es una hermana que está dispuesto a cantarle al Señor Mientras usted le da un aplauso a Cristo y ella pasa, nosotros empezamos la canción para cantarle al Rey Ven y vamos a disfrutar Gracias a Dios Yo sé que hay pocos hombres, pero ¿dónde están los hombres? A ver varones, sí, a su nombre Ay, hermana Sabina, pregúntale a las hermanas, ¿cómo están? ¿Dónde están las mujeres? Dicen amén ¿Por qué te van a devolver? Dicen amén Hoy levantamos nuestras manos, adorándote Señor, mereces la gloria Vamos, tiramos ya, arriba Hoy levantamos nuestras manos, adorándote Señor, mereces la gloria Asistimos milagroso salvador, no hay nadie como tú Hoy levantamos nuestras manos, no hay nadie como tú Ven y a las hermanas, no hay nadie como tú Y a las hermanas, no hay nadie como tú Adorándote, Señor, tu eres en gloria Y la honra, hoy levantamos nuestras manos Adorándote, Señor, tú eres el Y maravillas haces tú Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Adiós y amor Mi la honra, hoy levantamos Y no hay nadie como tú Y no hay nadie como tú A su nombre Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú Y no hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Puse sus manos arriba, arriba, arriba Floriendo arriba Dos, 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 tres Cante al Señor tu gozo Gracias Señor Y dale el mejor aplauso a Cristo Gracias hermana Sabina Dios te bendiga, muchas gracias Le damos un aplauso a hermana Sabina Puedes sentarse, cuantos minutos llevamos Once minutos, ahí tengo mi cronómetro, no tenga pena Estamos cantándole al Señor con todo el corazón En la mañana nos saludamos a los que están transmitiendo El tiempo era muy corto Pero hoy si queremos bendecir a los que están transmitiendo a través de Radio Presencia Hermano Isaías, allá atrás está hermano Isaías Bendiciones para la vida de hermano Isaías Y a la audiencia, a los que están escuchando Radio Presencia Un gran amigo y a la vez ministro del Señor, hermano Agustín De Radio Voces Unidas Dios bendiga a los muchachos que están detrás de cámaras Así está Daisy Cabina, que Dios la bendiga Bendecimos al personal de Voces Unidas Amén Cuantos saludan a los hermanos que nos están escuchando Con un aplauso Amén Encuentro sanidad Encuentro libertad ¿Dónde? En tu presencia No, no No, no, esto tiene que sonar mejor Diga en tu presencia más fuerte ¿Qué más? Encuentro el perdón Encuentro salvación ¿En dónde? En tu presencia Y correremos hacia ti El cielo hoy está aquí Corremos Y correremos Y correremos Y correremos Y correremos Y correremos hacia ti El cielo hoy está Al inaplauso la presencia de Cristo con todo tu corazón Y usa tus manos esta tarde Usa tus manos con gozo y le cantamos a Cristo Vamos Canta la presencia con gozo, hombre Y de la bobera Dios con tora va a animar Vamos Encuentro sanidad Encuentro libertad Y수가 Y perdón Y atrás Encuentroол Y командo Y racket YOLD Y Elиз Y Y Y Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios ¿Qué tal si lo canta usted con sus manos? Te encuentro sanidad, vamos Tiro tu presa Eso, grita, mamá Te encuentro el perdón, ¿qué más? Grita, tu presa Eso, grita, grita Y corremos hacia ti, Señor Jesús Junto a los ungidos, te amamos con el corazón Mi casa y yo, Cristo Hernández Mala Micaela, amamos tu presencia, Señor Amamos tu presencia, oh Dios Vamos, grítalo, díselo Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Amamos tu presencia, oh Dios Yo quiero que prepares tu voz esta tarde Y adores al Señor con todo tu corazón Prepara tus manos también Oh, vamos a unir nuestras voces Y tocar en el corazón de papá, papá Vamos, levanta tu voz y cántale, Cristo Con la mano arriba, sí Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amamos su presencia, arriba la mano se lleva Amamos su presencia, dilo en casa también, dilo Amamos su presencia, está ahí donde tú estás Su presencia te abraza, es su presencia la que te ayuda Ánimo mi hermano, vamos a seguirle cantando a Cristo Una última vez, pido Amamos su presencia, oh Dios Amamos su presencia, oh Dios Amamos su presencia, oh Dios Amamos su presencia Oh, oh Dios ¡Gracias! ¡Gracias!